Hola, ¿qué tal? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones del Inconformista Digital. Volvemos a estar aquí en este ciclo de entrevistas y conversaciones en el Inconformista Digital y hoy con nosotros tenemos a Nubia Rojas. Nubia Rojas es periodista, investigadora y consultora independiente especializada en el análisis de temas políticos y sociales, sobre todo relacionados con la paz y el conflicto. Nubia Rojas se formó como autorresponsal en zonas de conflicto y misiones de paz con los cascos azules de las Naciones Unidas en Buenos Aires. Vivió casi una década en España, donde cursó estudios de posgrado en la resolución de conflictos en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajó en comunicación y prensa con importantes organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, Oxfam y ACNUR. Su trabajo periodístico ha sido publicado en medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos en Colombia, la revista Semana y también El Papetista. En España, el Periódico El País, revista 5W, el diario Punto Es y periódios con Humano. Y en México, la revista Cambio. Ha escrito artículos académicos sobre comunicación para la revista sueca Global Times y la canadiense Media Development. Nubia Rojas, además de ser periodista, tiene una amplia experiencia como consultora asesorando a varias organizaciones en multitud de países. Nubia Rojas, en Colombia, ha trabajado, entre otras entidades, con la Fundación Gabo, para la cual escribió un libro titulado La Paz con los Ojos Abiertos, Periodismo, Comunicación y Construcción de Paz en Colombia, que surgió de un proyecto pionero e innovador del mismo nombre. Nubia Rojas fue investigadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y, entre otras responsabilidades, escribió el caso sobre el rol del periodismo en el conflicto y los periodistas como víctimas para su informe final. También fue responsable de la construcción de la narrativa identidad institucional del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición creado por el Acuerdo de Paz del 2016, a partir del cual se han construido sus estrategias de comunicación y pedagogía. ¿Qué tal estás, Nubia? Muy bien, Francesc. Muy agradecida por la invitación. Encantada de estar aquí hablando contigo. Bueno, pues he considerado que, bueno, es importante hablar de conflictos que afectan también a América. Hace poco hicimos una conversación sobre lo que pasó en Chile con el golpe de 73 y, bueno, interciándose de que me he encontrado contigo, pues creo que es interesante tratar el tema del conflicto en Colombia para aquellos que no lo conozcan nada y para aquellos que ya sepan un poco de que va a ser un poco contextualizado lo que ha pasado y sigue pasando allí. Si te parece, voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar y luego ya nos ponemos aquí a las preguntas y las respuestas que, como siempre, no sabemos dónde va a parar. Muy bien. Bueno, pues podemos decir que en el año 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular del Pueblo, más conocidas como la FARC, Ejército del Pueblo, deciden sentarse para dialogar y llevar unos acuerdos de paz para dejar atrás un conflicto que se remonta en el tiempo, al menos desde el año 1964. Las FARC y otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación Nacional y el Movimiento 19 de Abril surgen con unos planteamientos de izquierdas en un contexto de exclusión política en Colombia. Circunstancias y conflictos que se reproducen en muchos otros países latinoamericanos y que se enfatizan más tras la Revolución Cubana y el enfrentamiento con los Estados Unidos, un conflicto que tampoco podrá escapar al contexto global en el que está en marcha la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias. Este conflicto en Colombia contra el Estado colombiano se transforma pronto en una guerra contra el Ejército, en la que entran en acción también los grupos de paramilitares agrupados en las autodefensas unidas de Colombia. Esta guerra durante el Ejército provocaba centenares de miles de víctimas, con muertes, heridos, secuestrados y desplazados. La aparición, a su vez, de los narcotraficantes con el cultivo y la elaboración de sustancias estupefacientes no era otra cosa que extender más si cabe el conflicto y la violencia en la sociedad colombiana. De toda esta historia, de los procesos de paz que se han puesto en marcha, del papel de los medios de comunicación y de la memoria de superación del conflicto, hoy vamos a hablar con la periodista Nubia Rojas. Nubia, si yo te digo conflicto en Colombia, ¿tú qué me puedes decir? Te puedo decir complejidad. Es un conflicto muy complejo de muchísimos años. Digamos que para dar una fecha podría ser la que tú mencionas, teniendo en cuenta que es la fecha del origen de las guerrillas como tal, pero si hablamos de un conflicto político y social, viene de mucho antes, ¿no? Por eso ya sería hilar demasiado fino y digamos que para poner una fecha de comienzo, esa sería bien, estaría bien. Hablaría de complejidad, pues porque hay una variedad muy amplia de actores, de intereses en pugna, una cantidad enorme de víctimas de todos los grupos, incluyendo también el Estado, y con otros factores en juego, como el narcotráfico al que aludías y otro tipo de rentas ilegales, aparte del narcotráfico. Si yo te digo antecedentes y guerras civiles entre liberales y conservadores, ¿esto explicaría en cierta forma unas dinámicas que se dieron en Colombia con la aparición de las guerrillas? Sí, en parte sí, porque en realidad tiene que ver con un problema que subyace, digamos, a la identidad colombiana y es que hay una enorme intolerancia a la diferencia. Una enorme intolerancia a la diferencia política. Entonces, digamos que esas primeras confrontaciones que empezaron siendo simplemente ideológicas entre liberales y conservadores, después irían llevando a un acrecentamiento de la violencia que detona, digamos, en el asesinato en 1948 de un personaje que aquí era muy importante, que era Jorge Eliezer Gaitán, que era un jaudillo liberal, y su muerte, digamos, que acentúa un poco la confrontación entre liberales y conservadores que ya venía de antes. Y a partir de ahí, pues también hay una división dentro de los propios partidos políticos. Los liberales también se dividen en una facción un poco más filial a la ideología comunista y otros liberales, digamos, que siguen en el partido y viene luego el origen de las guerrillas que tienen un poco más de, sobre todo la guerrilla de las FARC, que tiene una base más comunista. El surgimiento del ELN pues estaría más ligado también como a otro tipo de ideologías, pero también de izquierda radical y de tonalidad en esto. Si te digo Bogotazo, ¿qué me dices? El Bogotazo es el asesinato de Gaitán en 1948. Y se llama Bogotazo pues porque, a pesar de que se sintió en otras partes del país, digamos que la devastación más notable en ese momento fue la destrucción prácticamente, sobre todo el centro de Bogotá y por eso se llama El Bogotazo, porque fue un impacto muy grande, además unos niveles de violencia exacerbados y que supusieron la devastación y la destrucción de la ciudad. O sea, fue como consecuencia de este asesinato. Sí, el mismo día que asesinan a Gaitán es lo que se conoce como El Bogotazo. Vale. Y si te digo el pacto entre liberales y conservadores, ¿qué me dices? El Frente Nacional, que viene después precisamente para intentar buscar una solución política que fue un pacto de élites liberales y conservadoras, élites de los dos partidos, precisamente como una forma de buscar la pacificación por las vías políticas. Entonces fue un sistema en realidad de alternancia entre estos dos partidos políticos. Cuatro años de un presidente liberal, cuatro de un conservador y así sucesivamente durante 16 años. 16 años. ¿Se puede hablar de democracia? Sí, por supuesto. O sea, en Colombia hemos tenido muchísimos problemas a nivel político, pero creo que nadie puede poner en duda que la democracia colombiana existe. O sea, que es una... No ahora, sino en esos tiempos. Bueno, en esos tiempos, digamos que era una democracia muy entre comillas, si lo estás hablando desde el punto de vista partidista, ¿no? Porque... Pero también tienes que pensar que en ese momento solamente existían esos dos partidos políticos. El Partido Comunista era muy pequeño, que digamos que era la única como facción aparte. Y además hay que recordar que era una época también en la que el comunismo estaba siendo muy satanizado. Y como parte de esa satanización, eso le sirve como excusa también a las guerrillas para conformarse, ¿no? El hecho de que los comunistas estaban siendo perseguidos por su ideología. ¿Había exclusión política de los comunistas? De los comunistas y de todo lo que fuera contrario a la idea... De todo lo que fuera izquierda. No solamente izquierda, sino todo lo que fuera... Contrario a estos dos partidos. Contrario, sí. Contrario a estos dos partidos. Y hace parte, digamos, de eso que yo te estaba diciendo al principio de la tradición antológica de Colombia de un pensamiento muy polarizado y muy binario, ¿no? De la exclusión de todo lo que sea diferente, alternativo o nuevo. Bueno, hemos situado un poco. Aparecen las guerrillas. ¿Por qué aparecen las guerrillas y cuál es la primera que aparece? Bueno, digamos que la primera propiamente dicha es las FARC. Que tiene que ver, pues, un poco... Bueno, surgen otros movimientos guerrilleros. Un poco también como rechazo al Frente Nacional. A este cerco estrecho que ellos sienten de poca deliberación política. La persecución de la que son objeto también. Entonces, los primeros... Las primeras facciones comunistas que se arman son disidentes de una... De un primer intento de desarmar precisamente esos grupos armados liberales y los conservadores que los perseguían. Y las FARC surgen también como parte de un... No solamente por un tema de ideario político comunista, sino en... Es un movimiento sobre todo muy agrario. Digamos, en contraste con el ELN, del que seguramente me vas a preguntar después. Pero es... Las FARC tienen esta particularidad, además de que son un movimiento guerrillero muy vinculado a la lucha por la reforma agraria. Es un movimiento sobre todo muy campesino. Colombia siempre ha sido un país rural. Y digamos que también el conflicto se ha sentido más, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, esto explica un poco también el origen de la guerrilla de las FARC. Si hay unas causas o razones socioeconómicas en Colombia que favorecen la aparición de las guerrillas, las FARC... ¿Veremos otra? Absolutamente. Sí, no es solamente un conflicto político, digamos, en términos ideológicos, sino un problema socioeconómico también. Podemos definir. Sí, dime. Perdón, ahí, Francesc. Me gustaría hacer una puntualización. Me gustaría decir que no es solamente que en Colombia la exclusión... Porque esto puede ser importante para entender lo que ha venido luego. Y es que la exclusión no ha sido solamente en términos ideológicos y políticos. Ha sido también una exclusión social. Colombia es de siempre un país tremendamente... Clasista. Clasista. Mucho, mucho. Muy clasista. Es importante decirlo. Entonces, podemos enumerar las guerrillas que hay, los actores en el conflicto que hay desde ese momento. Tenemos la FARC por un lado, tenemos las otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, y tenemos el Ejército Popular de Liberación Nacional, el Movimiento 19 de Abril. O sea, todas son guerrillas de izquierdas con sus diferencias, ¿no? Tenemos luego el Estado, el Estado, ¿no? Estas guerrillas se enfrentan contra este Estado que antes hemos definido. ¿En qué se diferencian y qué buscaban estas guerrillas? Bueno, voy a decirlo en términos muy generales, por lo mismo que hablaba al principio de la complejidad. Digamos, las FARC ya he explicado que tiene que ver con la reivindicación un poco de las luchas campesinas por la tierra, por la reforma agraria. El ELN es, digamos, que la guerrilla, además en la que coincido con otros analistas, que están más vinculadas, digamos, al ideario de la Revolución Cubana, y surge también en un momento en el que están en boga todas las tendencias de la teología de la liberación. Estaba recientemente el Concilio Vaticano II, y tiene una fundamentación muy religiosa, católica, donde además, como me imagino que estás al tanto, hubo unas figuras muy emblemáticas en el ELN, que eran curas españoles, que habían venido a Colombia a trabajar precisamente con los desposeídos, con las clases más pobres, y que estando trabajando aquí y viendo el clima político, se radicalizaron y un poco a la luz de estas ideas de la teología de la liberación, pensaron que la única forma de luchar contra esa injusticia era constituir un grupo armado. El EPL, digamos, que tiene otras tendencias, pero va como un poco como a lo mismo. O sea, todas, digamos, todas las guerrillas dicen luchar por las mismas cosas. Lo que pasa es que cambia, por ejemplo, si el ideario es marxista, trotskista, más de la Revolución Cubana, que son ya filigranas, muy ideológicas, mucho más finas. Y el caso del M-19 era una guerrilla, digamos, excepcionalmente diferente comparada con las otras, porque era sobre todo una guerrilla urbana. Y a diferencia de las otras guerrillas, tenía la particularidad de que sus miembros eran universitarios, eran gente un poco más de la élite cultural y social, si se quiere, y justamente hace unos días se cumplieron 33 años de la firma del Acuerdo de Paz con el M-19, que ha sido además el que yo diría que ha sido de los más exitosos y fue el primer Acuerdo de Paz, digamos, grande. El primero. Sí, y de ahí salieron del M-19, salieron grandes figuras políticas que aún están, que son políticos respetados, que digamos, son personas que ya están en los que la participación política ha sido exitosa, diría yo. ¿El actual presidente formó parte? Sí, Gustavo Petro, sí, el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, fue miembro del M-19. Sí, no era un, digamos, no era un militante armado, pero era un miembro activo del M-19 y fue uno de los que se acogió, digamos, a la firma de esos Acuerdos de Paz del año 90 con el presidente Virgilio Arco. Estas guerrillas buscaban la revolución, buscaban un tipo de Estado que se amoldase mucho a sus ideales o querían entrar en el juego democrático, democratizar más Colombia. Es interesante la pregunta, la forma en la que la planteas, porque precisamente la forma en la que ellos, o lo que ellos entendían por democracia era tomarse ellos el poder. O sea, instaurar un nuevo régimen de cosas, un nuevo Estado de cosas, una nueva forma de administrar el Estado, pero claramente todas querían hacerse al poder del Estado. O sea, ninguna estaba haciendo la revolución, digamos, entre comillas, simplemente para ser un personaje disruptivo, ¿no? Sino que querían realmente tomarse el poder porque entendían desde cada una, desde su punto particular de vista, que la forma en la que las élites gobernaban a Colombia marcaba muchísimo más la exclusión de ciertos grupos sociales y ellos creían que lo iban a cambiar. ¿Ellos tenían como referente Cuba? Sobre todo el ELN, sí. ¿Ellos hubieran creado un Estado socialista? Bueno, hasta allá no puedo afirmar porque pues no conozco y aparte porque cada una de las guerrillas también fue amoldando un poco sus ideales con el tiempo, ¿no? No sé si precisamente comunismo era lo que querían, pero sí, un Estado muy diferente, digamos, del que ellos entendían. En todo caso, para lo que hemos dicho al principio, ¿no? O sea, la izquierda y los grupos que no se amoldaban a estos dos grandes partidos estaban excluidos políticamente, socialmente también había muchas diferencias, económicas también, ¿no? O que no sentían necesariamente que estaban siendo ellos excluidos, sino que ellos representaban a la población que creían que se estaba siendo excluida por esas élites, sí. Hay un enfrentamiento contra el Estado, hay una guerra contra el Estado, ¿no? ¿Y estas guerrillas cada una va por su lado o colaboran entre ellas? Pues mira, hubo usualmente cada una, digamos, que defendía como sus propias cosas, como te decía al principio, sí coincidían, digamos, en el ideal de que el Estado colombiano debía cambiar, de que tenía que administrarse el Estado diferente. Hubo momentos excepcionales de colaboración entre ellas, pero también hay que hablar de confrontaciones entre ellas. Hubo un momento en los acuerdos de paz en los años 90 en los que se constituyó una cosa que se llamó la coordinadora guerrillera, Simón Bolívar, que fue un intento precisamente de agrupar a las guerrillas respetando, digamos, las diferencias de cada una de ellas para avanzar en las negociaciones de paz. Y, por ejemplo, las FARC se negaron, sí. Entonces, ahí ves que también había unas diferencias, que había una pugna también por tener cada una su propio feudo. Y también a principios de los 2000 hubo enfrentamientos, pugnas y rivalidades, por ejemplo, entre el ELN y las FARC, por el control de ciertos territorios, como Arauca, por ejemplo, que es un departamento que limita con Venezuela, donde ha habido una histórica presencia de guerrillas y de otros actores armados. Y la disputa por el control del territorio entre las FARC y el ELN, se han cobrado la vida de un montón de, se cobraron la vida en ese momento de un montón de personas. Claro, porque estamos hablando que había territorios en Colombia que estaban controlados por las guerrillas. Absolutamente, sí. Estabas hablando de guerrillas, pero ¿podemos hablar de ejércitos? ¿Había miles de guerrilleros? Sí, había miles, pero digamos que nunca superaron o igualaron la fuerza, digamos, en número de hombres del Estado. Exacto. Y, aparte, cada una de las guerrillas tenía, como cada una también tenía sus modus operandi muy distintos, tenía una cantidad muy diferente también de hombres en armas. Entonces, digamos que la guerrilla más numerosa siempre ha sido las FARC. En su orden, digamos, sería el ELN, el EPL, el M-19, iría bajando. Y, aparte, estaban divididas como por territorios específicos o por causas específicas. Con la firma de los Acuerdos de Paz, hubo varios de esos grupos, digamos, que fueron los minoritarios los que se desarmaron. Hubo otros miembros que salieron a otras guerrillas. Entonces, por ejemplo, miembros del EPL, después de la desmovilización, ingresaron al ELN o a las FARC. O sea, en realidad fue como un rearme, como una reorganización, ¿no?, de todos estos miembros, pero algunos, digamos, entraron en la vida civil, otros se convirtieron en figuras políticas relevantes, hasta el momento en el que las dos guerrillas mayoritarias, que son las FARC y el ELN, son las únicas que han subsistido. Bueno, las FARC, como las conocíamos, dejaron de existir en el año 2016 con la firma de los Acuerdos de Paz y el ELN, pues, todavía subsiste. Esto se da en un contexto regional, ¿no?, de tensión, ¿no?, de los Estados Unidos, ¿no?, con los movimientos de izquierdas en toda Latinoamérica y con un traspondo de guerra fría, además, ¿no?, de la Unión Soviética con Estados Unidos y sus aliados. formó parte de toda esta historia de la pugna con Colombia, o sea, con el Estado colombiano de las guerrillas, ¿no?, de todo esto, ¿no?, que estamos hablando. O sea, se da en Colombia, pero se da en otros países latinoamericanos. Ya hemos hablado del caso de Cuba, pero también se da en Chile, se da en Brasil, se da en toda Latinoamérica, ¿no?, realmente, todo esto. O sea, aunque específicamente en Colombia es de esta manera que estamos hablando nosotros. Sí, como bien anotas, es un poco, o sea, hay que situarnos en ese contexto para entender lo que estaba pasando, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente y en el resto del mundo, ¿no? En ese momento, digamos, está en furor la doctrina de la seguridad nacional, que fue, bueno, con todo esto de la Escuela de las Américas, donde se formaba precisamente a militares para la lucha contra insurgente que hicieron su trabajo en Chile mismo, en Colombia. O sea, fue como toda la lucha anticomunista que desplegó Estados Unidos y sus aliados, pues, obviamente, en ese momento el furor de esa lucha anticomunista se encontró de frente y estaba precisamente dirigida contra todos esos movimientos subversivos e insurgentes en Colombia, en Chile y en otros países de Latinoamérica. Así que, si no, no se puede ver el fenómeno colombiano siendo con toda y su particularidad desligado de lo que estaba pasando en Latinoamérica en ese momento. Claro, hay que retroceder un poco, ¿no?, para ver todo el bosque, ¿no? Sí, exacto. O sea, cada uno de los países con su particularidad, pero sí hace parte, digamos, de la misma lucha anticomunista. Estados Unidos apoyaba al Estado colombiano porque estaba combatiendo las guerrillas. Exactamente, sí. O sea, Estados Unidos tenía... Piensa que los Estados Unidos siempre han sido aliados de las élites políticas colombianas, de las élites políticas económicas. Entonces, en la medida en la que estos grupos no solamente desplegaban su lucha contra el Estado, sino contra las élites y todo lo que representaban, obviamente a las élites les convenía tener este vínculo con los Estados Unidos, que no ha cesado, para acabar con esos grupos, ¿no? Entonces, es como una mutua conveniencia entre las élites gobernantes y las élites económicas colombianas con los Estados Unidos para desplegar toda esa lucha contra insurgente. ¿Qué fueron los paramilitares? Los paramilitares son grupos de extrema derecha armada, ilegales, que surgen precisamente como una estrategia contra insurgente, o sea, contra las guerrillas. Digamos que en la medida en la que aumentaba también la virulencia de la violencia desplegada por las guerrillas, porque obviamente no se puede justificar su violencia en la ideología, o aunque dijeran proteger a las poblaciones más vulnerables, que también las han atacado, ahí era una contradicción muy grande. Los paramilitares, digamos, inician llamándose autodefensas, empezaron incluso intentando ser grupos políticos que, digamos, paradójicamente también recogían las inquietudes y las necesidades de personas de pequeñas élites locales en ciertos lugares donde la guerrilla estaba, por ejemplo, extorsionando ganaderos o extorsionando pequeños propietarios de tierras, personas con poder local. Estas personas empiezan también a sentirse muy agobiadas por la persecución y la violencia de la guerrilla, por la extorsión, y empiezan a unirse y empiezan siendo movimientos políticos de defensa de estas personas que también se sentían excluidas a su manera y como indefensas ante el poder de la guerrilla. Y después se convierten en grupos armados financiados por estas élites locales, por estas personas, y empiezan llamándose autodefensas en el entendido de que el Estado no los está defendiendo del ataque de las guerrillas y terminan convirtiéndose en, digamos, en grupos de seguridad privada, armada, ilegales de todas estas personas que luchan contra las guerrillas, contra los abusos de las guerrillas, y luego posteriormente se empieza a acuñar el término paramilitar porque empiezan a colaborar con las fuerzas del Estado, con el ejército, sin ser ejércitos legales, pero digamos hacerles el trabajo sucio, ¿no? Entonces, es como que el ejército no desplegaba totalmente su fuerza, pero se valía de estos grupos de mercenarios, si se quiere, para que se entienda mejor, para que hicieran este trabajo, también les ayudaran en ese trabajo contra la guerrilla. O sea, podemos decir que surgen de una forma autónoma, pero entran en la estrategia al final, ¿no?, del Estado contra las guerrillas para hacer el trabajo menos bonito, ¿no?, o sea, más sucio. El ilegal, digamos, porque digamos que el ejército, por supuesto, al ostentar el monopolio de la fuerza del Estado, digamos que está legitimado para combatir a las guerrillas, pero en la medida en la que, para ser más exitoso, entre comillas, el ejército necesitaba dar más bajas y ser incluso más cruel y más violento, se empezó a valer de los grupos de autodefensas para que le, para empezar a establecer estrategias de colaboración y por eso es que se acuña después del término paramilitares. Pero ojo que los paramilitares no solamente han colaborado y eso está plenamente demostrado y esclarecido con el ejército, con las fuerzas del Estado, fuerzas armadas del Estado, sino con las élites políticas también. No con todas, pero con las élites políticas y entre otras cosas, sin ese apoyo político tampoco hubieran podido llegar tan lejos como han llegado. Una privatización de la guerra, ¿no?, de cierta forma. Sí, como un outsourcing. Sí, sí, sí. Es como pagarle a un tercero también. Eso para que haga, ¿no? Con algo que tú no terminas de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar luego de las víctimas, pero antes quería hablar del tema del narcotráfico, ¿no?, de los narcos en Colombia, ¿no? Supongo que los más jóvenes que habrán visto esta serie que se llamaba Narcos, ¿no?, que salía en Netflix, ¿no?, y se presentaba prácticamente como un héroe, ¿no?, para cierta gente, ¿no?, de la sociedad colombiana, ¿no?, pero realmente, o sea, era crimen organizado lo que estamos hablando aquí. Sí, pero hay esas series hay que tomarlas con pinzas, ¿no? O sea, obviamente para... Explícalo, explícalo. Obviamente, digamos, para personas que no son colombianas o que no conocen muy bien, incluso colombianos que no conocen muy bien la historia de lo que ha significado la violencia del narcotráfico, este tipo de series puede ser precisamente muy atractivas porque hay unas cosas que son reales, pero por supuesto están muy aderezadas con ficción para hacerlas más atractivas, ¿no?, porque es para lo que fueron diseñados. El tema del narcotráfico en Colombia, digamos, el narcotráfico más grave, propiamente dicho, pues es de los ochentas, los noventa, Pablo Escobar, la familia Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, no conocido como el mexicano. Digamos que estos son los grandes capos, pero el problema de Colombia con el narcotráfico empezó más o menos en los setenta y empezó siendo también con el contrabando, con temas de la producción de marihuana, le llamaban, la época, la marimbera le llamaban, pero digamos que eso era, o sea, esos primeros negocios del tráfico de estupefacientes, del tráfico de drogas, muy vinculado también al contrabando, digamos que van empeorando, empeorando, y luego derivan en otro tipo de economías, que es, digamos, ver el narcotráfico propiamente dicho, ¿no? La violencia del narcotráfico, digamos, lo que trascendió también internacionalmente, que sobre todo la violencia de Escobar, también era una violencia contra el Estado, en la medida en la que a Escobar le convenía también que hubiera unas condiciones que lo favorecieran, ¿no? Digamos, jurídicamente que le favoreciera en términos de impunidad, pero, digamos que lo que logró el narcotráfico fue no solamente, o sea, es que el poder del narcotráfico ha sido tan fuerte francés que en este país, que no se ha limitado a un vínculo con los grupos agramados ilegales, que en este momento prácticamente son grupos narcotraficantes, o sea, de su origen ideológico no queda prácticamente nada más que la fachada, por ser franca, y además es una cosa absolutamente anacrónica el tema de la lucha armada, ya, sino que además permearon el Estado, o sea, la cantidad de políticos rendidos al poder del narcotráfico, al beneficio económico y de poder que les traía estar vinculados con el narcotráfico es descomunal y es parte de la razón por la que no hemos podido luchar completamente contra el narcotráfico porque extendió su poder, su capacidad, su influencia, sus tentáculos al poder político, mira, aquí hasta grupos, hasta equipos de fútbol eran, eran, ¿sabes? eran, los dueños eran narcos, los reinados de belleza, o sea, todo el narcotráfico, el poder real del narcotráfico va mucho más allá de la venta de estupefacientes, es lo que ha logrado penetrar en el poder político, económico y de todos los sentidos en este país. Lo que me estás contando casi parece más grave el narcotráfico que el conflicto de las guerrillas, ¿no? Parece, parece. No es que sea más grave, lo que pasa es que se retroalimentan, digamos que en la, cuando surgen las guerrillas, digamos, esto que situábamos antes en los años 60 y 70, digamos que las motivaciones eran realmente más ideológicas, también porque el contexto del que hablábamos, ¿no? Y porque en ese momento el narcotráfico no tenía una presencia tan importante como tendría después. Ya más en los 90, en los 2000, digamos que fue como el apogeo más increíble, pero más antes, los grupos armados ilegales se empiezan a dar cuenta de que el narcotráfico es un gran financiador. Entonces, por ejemplo, los narcotraficantes empiezan a, y empiezan a liarse además en su mutua lucha contra el Estado por conveniencia. Voy a explicar esto un poco más detalladamente, espero no liarme ni extenderme demasiado. Pero el tema es el siguiente, el Estado también estaba luchando contra el narcotráfico y el narcotráfico, los grandes carteles tampoco querían ver afectado su negocio. Entonces, llega el momento en el que dicen, ¿cómo puedo yo garantizarme, por ejemplo, que el Estado no me destruya los cultivos de marihuana, de coca, de amapola, con el que se hace la heroína? ¿Cómo puedo yo garantizarlo? Pues lo que tengo que hacer es aliarme con los actores armados que están en esas zonas, pagarles un dinero para que ellos también hagan esa presencia en esas zonas donde yo tengo cultivos, entonces así es un win-win, es un gana-gana. Ellos amplían su poder territorial y yo gano el beneficio de que ellos están protegiendo mis cultivos ilícitos y entonces yo también gano, o sea, fue una cosa perversa. Entonces, el narcotráfico se convirtió en un gran financiador de los grupos armados ilegales y precisamente para seguir garantizándose ese poder empezó también a establecer vínculos con las Fuerzas Armadas del Estado pues para que hicieran la vista gorda, por ejemplo. es una cosa increíble. Por eso yo te hablaba de... Me río por no llorar. Me río por no llorar. Claro, claro, y por eso te decía es muy complejo porque es que los intereses de todos los actores son, llega un punto en el que confluyen hasta el punto en el que te das cuenta de que ya no subsiste ideología alguna sino intereses económicos puros y duros. Y esto explica en cierta forma ya cuando ya desapareció la Unión Soviética en la Guerra Fría ya ha terminado y bueno, ahora estamos en otra historia pero en el 91 cae la Unión Soviética y Bill Clinton hace una cosa que se llama el Plan Colombia. ¿Qué fue el Plan Colombia? Porque ya no había Guerra Fría en principio. Pues el Plan Colombia era precisamente un objetivo digamos de financiar Estados Unidos financiando al gobierno colombiano al Estado colombiano para que pudiera endurecer su lucha contra las drogas y contra los grupos insurgentes. O sea, fue básicamente eso. Por un tema también estratégico de Estados Unidos por supuesto Estados Unidos no es una hermanita de la caridad que da dinero a cambio de nada solamente por altruismo y buena voluntad. A Estados Unidos por supuesto que le convenía muchísimo que Colombia reforzara su lucha contra los grupos armados y contra los grupos narcotraficantes y de eso básicamente se trató estoy siendo muy simplista simplificándolo muchísimo pero de eso se trató el Plan Colombia porque estaban en contra de sus intereses. Sí, por supuesto o sea, a Estados Unidos no le convenía no le convenía toda esa situación. Yo ahora recuerdo el caso de Irán contra en Nicaragua precisamente o sea, apoyan a la contra nicaragüense ¿no? Claro, o sea, fíjate que es... Beneficiándose en el narcotráfico. Claro, o sea, es los ochentas y los noventas o sea, Noriega si te acuerdas de todo el reno de Noriega con el narcotráfico y todo esto es... Si te sitúas mentalmente es la misma época o sea, son postreferías de los ochentas un poquito después Exacto, o sea, todas las guerras de Centroamérica lo que viene después aquí en Colombia o sea, era el momento álgido digamos de disfrazar de preocupación por su patio trasero de desplegar una serie de desplegar digamos un apoyo digamos a las derechas más recalcitrantes bajo la fachada de luchar contra el contra el narcotráfico y contra los grupos insulentes Eso es Vamos a hablar de las víctimas de este conflicto Creo que es muy importante ¿no? Dediquemos un espacio a esto porque las víctimas no solo son combatientes no solo son soldados no solo son guerrilleros sino que son civiles ¿no? En pueblos donde ha habido combates ha habido también represalias ha habido ¿no? Hablemos un poco de eso porque hubo asesinatos hubo heridos hubo secuestrados y un montón de desplazados también Sí pero ahí con respecto a lo que mencionas me gustaría hacer una una claridad que es importante y es que a la luz del derecho internacional humanitario las víctimas son los civiles la población civil digamos que los que son combatientes ya están ya están no y no son víctimas porque en realidad ellos son combatientes o sea son claro son bajas son bajas pero porque esa categoría es importante diferenciarla para entre otras cosas para no igualarlas ni en términos morales siquiera a las personas que que están en igualdad de condiciones digamos de luchar armadas ¿no? que hay un uso proporcional de la fuerza con las que están totalmente inermes y terminan pagando las consecuencias pues como te imaginabas con todo lo que hemos estado hablando un conflicto tan largo con tantos actores tan degradado con tantos intereses tienen un montón de víctimas más o menos las cifras que se que se han citado las cifras del estado que yo personalmente creo que hay un subregistro grande o no necesariamente grande pero personalmente creo que hay un subregistro más o menos data de 9 millones de víctimas o sea imagínate la barbaridad que es eso 9 millones y ahí tenemos de todo ¿no? imagino que tenemos un poco de todo ¿no? sí de víctimas de abusos también del estado porque el estado también ha sido un gran violador de derechos humanos aquí y ha dejado muchas víctimas precisamente han parado en parte en esa lucha contra insurgente y la lucha contra el narcotráfico y muchos etcétera víctimas de las guerrillas así en general víctimas de los grupos paramilitares víctimas incluso de otros actores armados más minoritarios que ejercen coerción digamos en ciertos territorios así que sí es un universo muy muy amplio de víctimas y hay algo que me gustaría destacar también y es que aquí en Colombia por ejemplo se comete mucho el error de hablar de las víctimas en general como si todas las víctimas fueran iguales las víctimas son iguales en el sentido de su dolor de las consecuencias que han tenido que enfrentar pero las víctimas no son ideológicamente las mismas que a veces es un error que se comete yo diría que incluso con buena voluntad no todas las víctimas tienen la misma posición frente al rol del estado por ejemplo no todas las víctimas tienen la misma posición con respecto ni siquiera a los acuerdos de paz y esas cosas esos son matices son filigranas que habría que tener mucho en cuenta porque las guerrillas que estábamos hablando todo este rato tenían un apoyo social también en su momento mira hay un tema que es muy interesante porque por ejemplo nosotros en la comisión de la verdad con las entrevistas que hicimos mis compañeros investigadores y yo creo que fue un trabajo de investigación muy arduo y muy largo digamos que una cosa es cuando una población pongamos un pueblo imagínate un pueblo donde hay presencia de las FARC vamos a poner donde no hay estado o sea no hay ninguna presencia del estado ni siquiera en términos sociales es decir no solamente no hay ejército o no hay policía sino que no hay un puesto de salud no hay escuelas o sea el estado no está en absoluto y quienes ejercen el poder son las FARC como pasó en su momento como sigue pasando y como ha pasado con el ELN por ejemplo por eso ya lo explicaré luego ponte en la posición de esas personas donde no hay estado pero está este grupo armado que ejerce a su manera la soberanía sin que le corresponda pero son hombres armados tú ahí que dirías que la gente les colabora por coacción por miedo o por ideología es muy difícil es muy difícil porque si yo veo un tipo armado y yo soy un campesino por el que nadie ve pues seguramente yo voy a colaborar con él no porque esté de acuerdo con su ideología con toda la cartilla que me da hablándome de Marx y no sé qué más cosas que yo no tengo ni idea colaboro con él porque es el que está ejerciendo el poder en ese momento y yo no me lo quiero echar de enemigo ¿sabes? entonces que puedan hacer control por la coerción no necesariamente implica que la gente les apoye ideológicamente está claro llegamos a momentos de intento de solución de este conflicto con los primeros acuerdos de paz antes del 2016 con la FARC hubo intentos de solucionar el conflicto con las guerrillas que no explícanos ¿alguno funcionó? pues el que estábamos hablando del M19 el del M19 digamos que es el más exitoso digamos situándonos antes de de la fecha parte aguas que tú estás mencionando que es el 2016 con el proceso de paz con las FARC y el gobierno Santos el del M19 fue muy exitoso digamos que luego vendrían los acuerdos pues con el EPL que también se desmovilizó una guerrilla más pequeña que era sobre todo el movimiento indígena que se llamaba el Quintín Lame y otras otras guerrillas más pequeñas pero paradójicamente nunca se ha logrado con todos los intentos que ha habido al menos cinco o seis intentos y la memoria no me falla de firmar la paz con el ELN ha sido el más duro de roer entonces esa es otra de las cosas por las que uno no puede hablar que incluso aquí en Colombia pasa de las guerrillas en general porque no son caso por caso claro entonces las FARC no son el ELN las formas de negociar con las FARC han sido distintas han sido en 2016 fueron exitosas pero con el ELN no hemos podido Políticamente Colombia también ha tenido una evolución desde que aparecen las guerrillas hasta hoy políticamente ha evolucionado digamos se ha hecho más democrática más se han ampliado derechos digo yo pues económicamente ha mejorado desde entonces hacia aquí las diferencias entre clases sociales siguen siendo las que había antes o se han acortado esas diferencias mira yo creo que yo creo que eso que tú llamas democratización que se ha ensanchado la democracia o que Colombia ha crecido políticamente tiene que ver en parte con un factor que no podemos soslayar y que además tiene que ver con la paz que es la constitución de 1991 explícanos cómo fue esa constitución pues la constitución de 1991 coincide también con esa firma del acuerdo de paz con con el M19 y entre otras cosas es histórica porque ya porque miembros políticos del M19 ya desarmado fueron claves en la constitución del 91 o sea ya eran un actor político más reconocido eso es importantísimo y es una constitución además que no solamente fue gestada en un momento en el que se tiene éxito con el acuerdo de paz con el M19 sino que además ha sido una catapulta política importante para después los intentos de paz que vendrían posteriormente entonces ese factor es súper importante la importancia de la constitución política de 1991 y además es una constitución que es muy importante en términos de garantía de derechos por ejemplo hasta esa constitución del 91 otros grupos étnicos por ejemplo como los afrodescendientes y los indígenas eran invisibles para el Estado otros grupos que se llaman minorías o digamos las mujeres incluso el estatus de las mujeres cambió muchísimo a partir del año 91 con la nueva constitución entonces yo creo que no se puede entender ese éxito digamos más moderno esa modernización de la política colombiana sin la constitución del 91 aunque aunque las diferencias digamos la intolerancia hacia la diferencia política subsiste las grandes brechas económicas Colombia es de los países más desiguales del mundo subsisten y estas diferencias también de clase pues son son una cortapisa un impedimento grande para que Colombia sea todavía una democracia más moderna la paz hizo posible cambios políticos y está haciendo posible cambios políticos sí claro o sea entre otras cosas el objetivo de los acuerdos de paz siempre ha sido también promover cambios políticos obviamente el factor digamos más urgente y más inmediato es reducir la violencia claro reducir la violencia que el estado tenga más control de los territorios que haya menos víctimas digamos que esos son como los objetivos más inmediatos pero precisamente con aquellos grupos cuyo origen es político como las guerrillas el objetivo también ha sido para retomar un término que tú estabas usando pues ensanchar esa democracia hacer el país más democrático por eso entre otras cosas parte del corazón del acuerdo de paz con las FARC para remitirnos al ejemplo más reciente era precisamente la participación política de excombatientes que pudieran llegar o sea algo que se dice aquí en Colombia muy a menudo cambiar balas por votos o sea que si el origen de toda esa violencia había sido la exclusión política que ya nadie tenga claro que ya nadie tenga la excusa de la exclusión política para seguir armado sino que pueda ser deliberante políticamente en los espacios políticos no a través de las armas vamos a hablar del proceso de paz del 2016 que fue un antes y después con Santos ¿qué podemos decir del proceso de paz? porque anteriormente no se consiguió hubo una vía muy militar para acabar con la guerrilla pero no se consiguió acabar con ella antes digamos que entre el acuerdo de paz exitoso con el M19 y el acuerdo de paz exitoso del 2016 con el gobierno Santos hay que hablar de algo que no nos podemos dejar en el camino y es el intento del gobierno Pastrana de firmar la paz ese primer intento antes de Santos de hacer la paz de hacer un proceso de paz con las FARC en el Caguán entre el 98 y el 2002 que no fue exitoso entre otras cosas porque la guerrilla de las FARC en ese momento aprovechó algunas ventajas o algunas concesiones que el Estado le hizo para poder sentarse a negociar como despejar algunas zonas militarmente la guerrilla aprovechó eso para rearmarse y para fortalecer su aparato militar entonces en lugar de sentarse digamos a negociar la paz en términos de aprovechar digamos esas ventajas entre comillas lo que hizo la guerrilla fue endurecer su lucha contra el Estado militarmente entonces esos acuerdos no fueron exitosos entre otras cosas ese fracaso fue lo que hizo posible que la figura de Álvaro Uribe emergiera como el salvador entonces la gente estaba diciendo que Colombia como de fíjense las Farc no quieren firmar la paz lo que hicieron fue rearmarse entonces Uribe llega como una figura salvadora mesiánica si en él estaba pensando exacto a decir a decir a esta gente que definitivamente no tiene voluntad de paz negociada lo que hay que hacer es endurecer toda la fuerza militar del Estado contra ellos y es lo que hace Uribe en sus ocho años de gobierno y después de esto que además hay que decir es la época del fortalecimiento de los paramilitares o sea más fuerte y bueno eso ya es otro tema pero aquí hay que acotar que entre otras cosas lo que pesa sobre la figura de Álvaro Uribe es que se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos con la excusa de la estrategia contra insurgente eso no quiere decir que sus antecesores no lo hubieran hecho pero digamos en su época fue y además pues bueno son de todo el mundo conocidos que siempre pesa sobre la imagen de Álvaro Uribe sus supuestos vínculos con los paramilitares o sea eso es una cosa que siempre han dado ahí y luego viene Santos que se hace con su poder había sido su ministro de defensa de Uribe perdón y Santos llega al poder entre otras cosas prometiendo que iba a continuar la estrategia de seguridad democrática que era como se llamaba en ese momento de Uribe y luego Santos empieza a volar solo Uribe se siente muy resentido porque Santos que llegó al poder habiéndose aliado con él o supuestamente diciendo que lo continuaría después se desmarca llega a este proceso de paz exitoso fue un proceso de paz digamos que dentro de lo que yo sé fue un proceso de paz muy cuidado muy al detalle creo que eso hace parte de su éxito no quiero decir con eso que los otros procesos no hubieran sido cuidados al detalle pero creo que creo que este en particular fue muy fue muy metódico muy calculado muy preciso que además tiene que ver mucho con el talante y la personalidad de Juan Manuel Santos hay que decir y entonces pues este proceso de paz exitoso hace que digamos las FARC como las conocíamos se dejen de ser un grupo armado y muchos de sus ex miembros son ahora figuras políticas pero no han logrado el reconocimiento digamos y la la validación social que lograron por ejemplo que logró por ejemplo el M-19 entre otras razones porque las FARC han sido una guerrilla muy sanguinaria mucho más que el M-19 y que en el imaginario de la gente todavía es una guerrilla contra la que hay muchísimo resentimiento muchísimo resentimiento contra el M-19 no lo había tanto hubo un referéndum sobre el acuerdo de paz un plebiscito y salió que no si eso es una de las cosas que creo que explícanos esto porque no entendemos no yo sé lo entendemos pero explícalo mejor explícalo fuera de Colombia es donde menos se entiende incluso hay muchos colombianos que no lo entendemos pero el tema es que se firmaron los acuerdos de paz de 2016 en septiembre el 26 de septiembre de 2016 y Santos había propuesto a él le preocupaba un poco la legitimidad de los acuerdos de paz entonces él había propuesto bueno porque había muchos críticos aquí hay una cosa francés que no se explica a nadie y es que en un país tan adolorido como Colombia con un conflicto tan largo hay gente que no cree en la paz eso es muy colombiano y es muy irracional y para los extranjeros es una cosa totalmente incomprensible precisamente porque el discurso guerrerista y el discurso económicamente del poder económico y del poder militar está tan acentuado aquí incluso entre la gente de la clase media entre el ciudadano común que ese tipo de cosas no siempre tienen respaldo no siempre tienen éxito entonces siempre hay como muchas suspicacias y porque también queda en el ambiente por ejemplo los fracasos de los procesos de paz anteriores como lo que acababa entonces la gente siempre es como recelosa bueno Santos tenía la preocupación por la legitimidad pues por todo eso que se arrastraba de antes a lo que ya he aludido entonces Santos dijo para mostrar que esto no ha sido un proceso negociado a espaldas de la sociedad que era lo que mucha gente decía vamos a hacer un plebiscito a convocar un plebiscito donde la gente vote a favor o en contra con sí o con no por los acuerdos de paz y a partir de ahí pues vamos a ver entonces es paradójico porque se firma el acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016 inicialmente la semana después el 2 de octubre se hizo este plebiscito y la mayoría del país votó no se rechazó el acuerdo de paz eso es una locura eso es una locura pero además hay una cosa particular y es que las víctimas las víctimas con mayor dolor con mayor tú miras los porcentajes de votación en el país y las zonas del país donde había más víctimas donde el conflicto fue más cruel eran las que votaban mayormente sí porque entendían mucho más la necesidad de la negociación de llegar a un acuerdo eso es una cosa y entonces después del plebiscito se hicieron una serie de concesiones políticas entre otras cosas al uribismo que es la extrema derecha política aquí del expresidente Álvaro Uribe y se hicieron una serie de concesiones digamos de reformas al acuerdo de paz después de ese no y entonces se volvió a firmar digamos el acuerdo final el definitivo el 26 de noviembre dos meses después se puede decir que hay gente hay personas durante todo este tipo de conflicto que no les ha afectado a ellos directamente ya les iba bien sí hay gente a la que el conflicto no le ha tocado pero yo no estoy totalmente de acuerdo con esa posición fíjate porque yo creo que obviamente en la primera línea de afectación están las víctimas directas las personas que se han visto desplazadas que tienen familiares asesinados etcétera digamos que esas son las víctimas más directas la primera línea de frente de las víctimas por decirlo así pero luego hay gente que aunque no haya sobre todo en las grandes ciudades aunque no haya vivido directamente el conflicto o no hayan sido escenarios de conflicto viven las consecuencias entonces no son totalmente no yo creo que no el conflicto yo creo que no beneficia a nadie al final bueno no sí beneficia a los que se lucran de él sí bueno a los que se lucran de él pero quiero decirte un conflicto como este en un país es una población civil al final te termina afectando claro a eso me refería entonces digamos que hay mucha gente en Bogotá que puede que puede decir a mí no me ha tocado el conflicto directamente no me he tenido que desplazar no me han matado a nadie no no sé qué pero cómo vives ese conflicto pues lo vives en la inseguridad de las ciudades lo vives en el hecho de que haya lugares en el país donde no te puedes mover entonces de alguna manera sí estás teniendo no eres una víctima como la víctima directa pero de alguna manera estás sufriendo las consecuencias del conflicto el miedo por ejemplo hay unos intangibles que son consecuencias del conflicto de los que la gente no habla en este país por ejemplo el tema de la salud mental este país es un país enfermo mentalmente francés Colombia es un país dañado mentalmente y lo notas y lo notas en la desconfianza que hay ya no solamente en los índices de criminalidad de los robos o lo que sea sino el miedo tan tremendo que tiene la gente aquí eso es una consecuencia yo iba por el camino de los cambios políticos o sea si la parte digamos más derecha del país no quería no quiere esos cambios políticos pues igual sus dirigentes es una suposición no les interesaba tampoco mucho el sucio en el conflicto es una suposición que te hago yo aquí que que no sé si tiene visos de realidad no ¿qué opinas de esto? sí pero no creo que no solamente la derecha o sea por supuesto la derecha es la más la más beneficiada porque tienen el discurso la parte de la línea dura quiero decirte sí claro porque tienen el discurso militarista más recalcitrante porque no reconocen ningún tipo ni siquiera de origen ideológico en este tipo de cosas con lo cual no quiero validar de ninguna manera la violencia de las guerrillas pero por supuesto que hay un montón de intereses económicos de por medio pero no solamente la derecha hay un montón de gente sin ideología que se lucra de la derecha los narcotraficantes lo que estábamos diciendo toda esta gente que claro que se ve beneficiada no les importa la guerra es un poco aquello de hay conflicto hay guerrilla hay guerra pero yo tengo el poder y tengo el dinero además y tengo unos intereses que no me conviene va a llevar la paz igual va a llevar un gobierno que haga cambios políticos que no me beneficien quizá exacto exacto si te parece tú has hecho un trabajo muy interesante sobre el tema de los medios de comunicación y de los periodistas del papel que tuvieron y que siguen teniendo este conflicto y me ha resultado muy curioso porque muchos periodistas terminaron en la política o han usado los medios de comunicación para decantar sus posiciones políticamente esto ha sido así en muchos sitios pero en Colombia pues digamos que no ha favorecido digamos a que se solucione el conflicto ¿qué me puedes decir de todo esto? ¿qué te puedo decir de eso? pues que un poco al tenor de lo que estábamos hablando al principio sobre el poder político sobre la pugna entre los liberales y los conservadores el periodismo colombiano primero digamos si nos remontamos solamente al siglo XX es un periodismo que surgió precisamente al calor de las ideologías políticas entonces los liberales y los conservadores tenían sus propios medios de comunicación entonces los primeros periódicos digamos que empezaron a ser fuertes eran periódicos de las castas políticas eran partidistas totalmente partidistas totalmente sí 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 entonces había periódicos liberales y periódicos conservadores con un lenguaje totalmente violento y agresivo contra la contraparte etcétera etcétera sin medias tintas en ese sentido entonces en la medida en la que el periodismo nació ligado al poder ha privilegiado siempre sobre todo y eso es una cosa que subsiste aún las fuentes oficiales solamente creen las fuentes oficiales en las fuentes que vienen del poder político económico judicial etcétera entonces digamos que en todo esto que hemos hablado antes del frente nacional de de la partición de la repartición del poder entre liberales y conservadores y tal digamos que fue como una de las épocas de apogeo de esa prensa partidista cuando surge el periodismo de investigación las primarias unidades de investigación en paradójicamente en esos en uno de esos grandes periódicos que es el tiempo empieza digamos un tipo de periodismo que intenta ser alternativo a esas voces dicotómicas liberales o conservadoras entonces se convierten en víctimas de repente ahí digamos que digamos que la victimización de los periodistas en el informe final de la comisión de la verdad menciono el que se conoce como el digamos el primer asesinato de un periodista por razones de su oficio que es un periodista en en el año el año 38 si no me acuerdo mal que es un periodista precisamente al que un militar llega exigiéndole una rectificación el periodista se niega a rectificar y el militar lo mata entonces es digamos como el primer pero entonces digamos que es la primera víctima y ha habido otra serie de sucesivas víctimas pero sí creo que digamos el periodismo colombiano empieza a ser más víctima todavía en los años 70 que es precisamente con la coincidencia de estas unidades de investigación y en un periodismo que intenta desmarcarse de esas de ese poder político de esas dicotomías y polarizaciones políticas claro es que en cualquier conflicto armado en cualquier guerra digamos que la comunicación pues es muy importante ¿no? tan importante como decir que nosotros infringimos bajas pero las nuestras a veces no no es muy beneficioso mostrarlas ¿no? y si la guerrilla o los paramilitares o el Estado pues cometen infligen los derechos humanos pues eso tampoco beneficia mucho ¿no? a que los periodistas lo investiguen y lo publiquen ¿no? y esto al final termina generando ¿no? una serie de víctimas ¿no? que en este caso son periodistas ¿estás de acuerdo con esto? pues digamos que en la medida en la que también el conflicto se hace más fuerte y en la medida en la que hay periodistas que denuncian más este recrudecimiento del conflicto y señalan con nombre propio a los victimarios y nombre propio no me refiero solamente a personas sino grupos armados incluyendo al Estado pues obviamente eso hace que aumente también la victimización dentro de los periodistas ¿no? entonces digamos que la victimización del periodismo corre un poco paralelo al conflicto o sea a la agudización del conflicto sí claramente el periodismo en el conflicto colombiano ha hecho posible la solución del final de la violencia ¿tú crees que ha facilitado las cosas o realmente ha habido un poco de todo y también ha servido para para generar más conflicto ¿no? sí es un poco lo que iba a decir es poco de todo ¿no? sí ha sido un poco de todo en realidad ha sido un poco de todo ha habido un periodismo claramente oficialista plegado a los intereses políticos y a los intereses económicos de este país incluso a los intereses armados sobre todo en algunas regiones del país hay unos vínculos innegables entre yo no me atrevería decir entre todo el periodismo y ahí es un matiz importante ha habido ciertos medios de comunicación y sobre todo ciertos periodistas más o menos plegados incluso a los actores armados a los intereses de los actores armados en pequeñas poblaciones por ejemplo entonces ha habido digamos que un periodismo que ha facilitado la difusión de todas estas ideologías y de todas estas narrativas guerreristas ¿no? de confrontación pero también ha habido un periodismo que ha intentado favorecer la paz y cuando digo favorecer la paz no me refiero a plegarse políticamente a las políticas de paz sino a favorecer espacios de diálogo que es parte de lo que a mí me parece que tiene que hacer el periodismo ensanchar los escenarios de discusión y de liberación pública en igualdad de condiciones para todas las posiciones enfrentadas como entiendo yo el periodismo esa es parte de la labor del periodismo pero además me parece que hay que en el informe final de la comisión no ahondo en eso porque el narcotráfico digamos que como decíamos antes si tiene vínculos con el conflicto pero digamos que la victimización relacionada con el narcotráfico es como otra categoría si quieres que no está necesariamente cindida de las otras dos ¿no? pero que tiene sus propias variables aquí hubo periodistas muy valientes que durante la época de mayor agudización del narcotráfico fueron víctimas también del narcotráfico y ahí se menciona digamos el nombre más uno de los nombres más relevantes que es don Guillermo Cano Izaza el director del periódico El Espectador que fue el primero digamos que que destapó en una columna suya como director del Espectador en una editorial del Espectador con nombre propio a Pablo Escobar después de que Pablo Escobar había venido intentando meterse a través de la política fue senador imagínate Pablo Escobar fue senador en este país es una locura entonces pero Guillermo Cano digamos dice claramente este señor es un narcotraficante o sea el venir haciéndole y eso le cuesta la vida a Guillermo Cano Izaza y le cuesta además que Escobar pusiera una bomba en el Espectador voló la redacción por los aires entonces ese tipo de cosas y otros periodistas por el narcotráfico víctimas de la guerrilla víctimas de los paramilitares en fin claro no interesa que se sepan claro no no interesa que se sepa lo que hacen no por supuesto ni a la guerrilla ni al estado no a ninguno no les conviene no interesa que se develen sus intereses pero bueno o sea pese a sus pros y contras siempre soy de los que piensan que mejor que esté ahí la prensa que estén ahí los periodistas por supuesto porque y si no imagínate lo que pasaría sería peor de lo que ya es sería peor claro porque nadie no hay quien lo cuente y nadie lo puede saber y precisamente estas personas necesitan y estos grupos necesitan de la oscuridad y del silencio para poder actuar entonces si tienen en la prensa a gente que denuncia que devela estos intereses por supuesto los periodistas se convierten en el enemigo y eso pasa en Colombia pero pasa en todas partes y donde hay conflictos armados pues bueno sea también esto que estamos diciendo o sea que tenemos en el conflicto de Ucrania por ejemplo la prensa que cubre una parte una prensa que cubre otra parte y los que más o menos intentan no ser objetivos imparciales cubriendo las dos partes sin legitimar nada o sea que estamos explicando de que son periodistas que van a explicar qué es lo que está pasando en ese momento en un lugar determinado como puede ser Ucrania o sea en Colombia te iba a decir algo más el tema de pasamos al tema de la memoria que creo que con el asunto de la comisión de la verdad que se estableció en en Colombia se intenta hacer como un relato de lo que ha pasado ¿no? sí pero mira el conflicto colombiano es de los más documentados e investigados del mundo incluso por los propios colombianos o sea aquí hay una de las grandes paradojas de nuestro conflicto de las cosas buenas digamos pero paradójicas es que en Colombia tenemos grandes investigadores del conflicto desde hace mucho tiempo incluso investigadores que que son reconocidos mundialmente como investigadores muy rigurosos ¿no? entonces esa es como una de las paradojas digamos es una es una extraña un extraño beneficio del conflicto entonces digamos que aquí me gustaría hacer una salvedad porque el trabajo que se ha hecho en Colombia en términos de memoria es de vieja data e incluso les genera envidia a otros países del continente incluso España donde ustedes no han podido hacer un trabajo de memoria y verdad bueno digamos consistente con el tema de pero digamos que comentaré algo después bueno pero para no porque yo sé que ha habido esfuerzos pero digamos algo sistemático no hasta donde yo entiendo no lo ha habido pero por ejemplo justamente hace una semana y media estaba con colegas de otros países que me hacían notar eso ¿no? decían el trabajo que ustedes han hecho de memoria aquí en Colombia es extraordinario y fíjate que aquí se creó una entidad del estado que se llama el centro nacional de memoria histórica gracias a la ley de víctimas que se instituyó en 2011 y el centro nacional de memoria histórica digamos empezó primero a hacer esas exploraciones en términos de memoria y a recoger el trabajo de memoria que venían haciendo organizaciones sociales y de derechos humanos que no pertenecían al estado para aglutinar eso y para digamos ejercer desde el estado un deber de memoria pero la comisión de la verdad aquí esta es la claridad que me gustaría hacer digamos que el trabajo de la comisión de la verdad por supuesto implica un trabajo con la memoria pero no es solamente un trabajo de memoria porque para eso está el centro nacional de memoria histórica entonces digamos que son trabajos complementarios de hecho nosotros en la comisión de la verdad bebimos mucho de la fuente de los informes del centro nacional de memoria histórica porque fueron muy importantes pero el deber digamos de la comisión de la verdad no era exclusivamente un trabajo de memoria para no solapar las funciones del centro nacional de memoria histórica entonces digamos que el informe de la comisión de la verdad contribuye al deber del estado con la memoria pero no es solamente un trabajo de memoria esclarecimiento de la verdad si, si, si esclarecimiento de la memoria pero no es memoria vale se van a llevar a los tribunales a criminales se están llevando a tribunales a criminales en el conflicto tanto de un lado como del otro si, aquí me gustaría hacerte una explicación que creo que puede ser útil también para las personas que nos están escuchando a raíz de los acuerdos de paz de 2016 se creó una cosa que se llama el sistema integral para la paz que es básicamente en términos muy resumidos es el sistema de justicia transicional de Colombia ese sistema integral para la paz está constituido por la comisión de la verdad por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto o sea desaparecidas por el conflicto y el único organismo judicial de las tres son tres entidades que es la jurisdicción especial para la paz ni la comisión de la verdad que ya terminó su mandato ni la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que todavía continúa tienen digamos son judiciales la única judicial es la jurisdicción especial para la paz y es ante la jurisdicción especial para la paz que están compareciendo los grandes responsables los máximos responsables porque en un conflicto tan largo y tan degradado es imposible juzgar uno por uno los máximos responsables y sí y se están llevando máximos responsables de todos los grupos armados de las FARC del ELN no porque obviamente no hubo un proceso y además estas entidades se crearon a raíz del acuerdo con las FARC entonces digamos que lo primordial son las FARC y los agentes del Estado pero sí hay gente hay ex miembros de la fuerza pública y ex miembros de las FARC respondiendo y siendo juzgados ante la jurisdicción especial para la paz o sea la paz en Colombia no es impunidad no hay digamos que el discurso de la extrema derecha y de todas estas personas que hemos dicho antes que tienen intereses ha sido un poco sembrar la duda y decir que el acuerdo de paz significó una serie de privilegios o de beneficios para las FARC para garantizarles impunidad y esto es mentira esto es mentira de la misma manera en la que es mentira que solamente se esté juzgando en la jurisdicción especial para la paz a militares por ejemplo eso es absolutamente falso eso no quiere decir que antes del acuerdo de paz en la justicia ordinaria no se estuvieran juzgando criminales de guerra o responsables de este tipo de crímenes lo que pasa es que los tiempos de la justicia ordinaria han sido más lentos la justicia ordinaria no siempre ha sido exitosa y la justicia transicional a través de la justicia especial para la paz lo que intenta es no solamente por el periodo de mandato que es más corto sino por su especificidad de crímenes cometidos en el marco del conflicto debería ser más expedita ¿no? entendiendo también que por supuesto hacer estas investigaciones pues implican tiempo pero ya ha dado los primeros resultados aquí tuvimos en España una ley de amnistía en la transición que lo que hizo es permitir salir de las cárceles a muchas personas de ideología izquierda pero al mismo tiempo también dejó a impunes los crímenes de la dictadura eso en su momento se aceptó pero bueno han pasado los años digamos que hay como un ya no se puede juzgar a nadie porque todos han muerto la mayoría de implicados porque han pasado muchos años pero el tema de la memoria sí que parece aquí en España que está un poco dividido entre los que quieren señalar lo que se hizo mal bueno lo que se hizo mal no todo se hizo mal en la dictadura porque no debería haber existido ¿no? y los que desde la derecha mientras la izquierda quiere eso desde la derecha pues siempre dicen que es remover el pasado eso es un poco digamos el escollo que tiene este país en los asuntos de memoria y funcionó de esa manera o sea la transición fue un pacto entre el aparato del régimen que quería dar el paso a la democracia y la oposición en ese momento que estaba erradicada o sea era ilegal y funcionó de esa manera pero bueno el caso de Colombia es diferente el caso de España pues fue por otro camino ¿no? o sea que no tuvimos hubo problemas ¿no? con algunos grupos armados ¿no? pero no tuvimos específicamente unas guerrillas hubo un periodo de dictadura muy largo ¿no? que tenía que era una guerra civil ¿no? que fue un golpe de estado y bueno y llegados aquí pues yo ahora estaba haciendo memoria reciente ¿no? reciente de cosas que han pasado en Colombia ¿no? y hace un par de años hubo unas protestas muy importantes ¿no? ¿me puedes explicar por qué se produjeron? pues básicamente han sido protestas bueno es que es que las razones son muchas ha habido gente claro es que piensa que aquí el nivel de inconformidad con tiene hay múltiples inconformidades ¿no? hay una injusticia social muy ascendrada y digamos que todo eso que se ha conocido como el estallido social pues empezó siendo entre otras cosas digamos que lo que detonó más fuertemente esas protestas fue el asesinato de un muchacho de un adolescente precisamente por un miembro de la policía en medio de una manifestación entonces el chico que no me acuerdo si tenía 16 17 años un chico tremendamente joven además imagínate el valor simbólico de eso ¿no? como el futuro del país siendo asesinado por protestar y por pedir cosas muy específicas que además es totalmente legítimo de pedir en una democracia el derecho a la protesta es innegable claro por la forma en la que este muchachito fue asesinado por un miembro de la policía que además sigue sin ser juzgado o sea todo el mundo sabe quién es pero nada no hay digamos nada en su conto o sea como que no ha sido no ha sido expedita la justicia digamos que ese hecho detonó que más sobre todo muchas personas jóvenes empezaran a liderar una serie de protestas y manifestaciones que también hay que decir fueron muy violentas o sea por parte de ellos también entonces obviamente eso no justifica la violencia del estado pero digamos que el estado se ha amparado en la violencia de esas manifestaciones para justificarse para decir es que estas marchas estaban siendo violentas entonces el estado también tenía que responder a ese uso de la fuerza básicamente es eso o sea las razones para la inconformidad en este país son muchísimas y la gente yo creo que tiene razón totalmente y sobre todo la juventud una porción de la población que siente que no tiene futuro o sea si las personas que somos un poco más mayores nos preguntamos qué futuro tiene este país pues imagínate lo que se preguntan estos muchachos ¿no? ¿Me permitas una cosa? Por supuesto yo creo que habéis hecho muy bien como colombianos en erradicar el conflicto armado pero creo que tenéis un camino muy largo que recorrer que nosotros también nosotros también para resolver ese presente ya te iba a decir futuro presente de la juventud que tenéis en Colombia que también aquí en España también tenemos es un asunto yo creo que es mundial es un asunto mundial pero que a vosotros os afecta porque tenéis una serie de tenéis unos antecedentes que bueno que tampoco son específicamente los que tenemos como en nosotros claro no lo que quería decir aquí que es que lo que se digamos que el conflicto armado que se solucionó en el 2016 fue el conflicto armado con las FARC pero el conflicto armado existe o sea subsiste todavía claro con otros grupos armados pero ese conflicto subsiste mi impresión es que está bien encaminada la cosa igual me equivoco igual me equivoco pero creo que ese fue un paso importante el de las FARC sí por supuesto claro y ahora veremos qué pasa con el resto veremos qué pasa con el resto si me preguntas a mí no soy muy optimista con la forma en la que se está planteando la política de paz de este gobierno ¿qué opinión tienes de general y en particular de esto del gobierno de Petro? Mira a mí me parece que hay una paradoja muy grande y es que un presidente que en su época fue militante de un grupo armado de una guerrilla que firmó la paz un hombre de izquierda que como senador hay que decir porque es así fue brillante denunciando denunciando los vínculos entre el paramilitarismo y la extrema derecha política en este país me parece que la política de paz que él ha planteado ya como presidente que llama paz total total porque él pretende de un solo plumazo acabar con el conflicto con más de 45 grupos armados incluyendo el ELN que además son muy diversos entre sí me parece totalmente equivocado me parece que ha sido una política absolutamente improvisada y señalo la paradoja porque si alguien debería conocer la filigrana la dedicación el rigor que implica firmar la paz debería ser el presidente Petro precisamente ¿Petro es el primer presidente de izquierda que tiene Colombia? digamos de izquierda declarada por su origen también en la guerrilla de izquierdas pero yo creo que aquí ha habido en este país gobiernos que han sido progresistas que sin ser de extrema izquierda tampoco han sido de extrema derecha ¿Pero Petro es de extrema izquierda? pregunto ¿Petro qué? ¿Perdón? ¿Petro es de extrema izquierda? Digamos que no yo no diría que es de extrema izquierda yo no diría que es de extrema izquierda pero hay quienes pero digamos que está un poco más a la izquierda por supuesto que en otros él quiere cambios quiere cambios sociales mejorar la vida de los de abajo eso me parece valioso y rescatable yo de las intenciones del presidente Petro no me atrevo a dudar porque creo que es un hombre que auténticamente está preocupado por la desigualdad y por los pobres por los más débiles al menos lo que parece es de aquí no yo creo que sí está auténticamente preocupado por eso lo que realmente yo no dudo de sus intenciones de lo que dudo profundamente es de sus métodos de eso es de lo que dudo porque creo que la política de paz su política de paz es absolutamente improvisada y no puede ser solamente retórica y simbólica que él se pierde mucho en estos en este tema la gran dilocuencia él se pierde mucho en esto creo que la paz en un país donde el conflicto ha sido tan largo con tantas víctimas y con las características que hemos hablado no se hace solamente con buenas intenciones y no se hace a las volandas hay que hacerlo de manera muy sistemática y muy seria ¿te atreves a decir qué debería hacer? te he pillado te he pillado pues no sé si me atrevería hay personas con muchísima más experiencia en negociación que yo pero le darías algún consejo le darías algún consejo pues yo me atrevería a decir que lo primero sería entender eso o sea que que la paz no puede ser fruto de la improvisación que hay que diferenciar las acciones y la tipología de cada uno de los grupos armados y yo diría que además que esto no es una recomendación solamente mía te quiero decir es una cosa es la negociación con grupos con origen político como el ELN y otra cosa es la negociación que para mí no es posible sino más bien de sometimiento a la justicia de grupos que son eminentemente mafias o grupos criminales con intereses económicos con narcotráfico etcétera etcétera ojo que eso no quiere decir que no sean letales por supuesto que tienen unos impactos y hacen un ejercicio de la violencia que causa muchas víctimas pero yo creo que el tratamiento debe ser diferenciado por un lado y que además las estrategias para lograr para lograr que el número de víctimas se reduzca mientras se llega a una negociación o a la desmovilización o al sometimiento absoluto de estos grupos tiene que ser prioritario porque hay gente sufriendo el rigor del conflicto todos los días entonces creo que creo que es mucho más amplio que esto que estoy diciendo por supuesto pero creo que creo que ese sería un punto de partida ser muchísimo más juicioso y riguroso porque una paz hecha a las carreras puede ser peor que una paz puede ser esa paz mal hecha puede ser incluso si no si no peor por lo menos igual de de mortal que el conflicto armado porque no no soluciona realmente o soluciona temporalmente pero luego se pueden ver consecuencias mucho más graves ¿tú crees que hay un peligro de vuelta atrás? no sé si de vuelta atrás Francesc pero si hay un peligro de que mientras los factores de persistencia del conflicto eso que hace que el conflicto se mantenga vivo mientras esos factores de persistencia no sean atacados creo que es muchísimo será muchísimo más difícil entonces en ese sentido no será una vuelta de vuelta atrás sino un continuo un continuo no se resolverá el tema de la violencia que yo creo que ha mejorado pero no está del todo resuelto y en un contexto de violencia tampoco la sociedad podrá avanzar adecuadamente ¿cómo ves el panorama en Latinoamérica así en general de unos años hacia aquí? ¿en qué sentido? políticamente el tema político económico social o sea van mejorando las cosas están más o menos igual es un poco la pregunta cajón desastre cajón desastre pero a ver di lo que quieras no es que quiero ser cuidadosa sobre todo porque no quiero no tanto no comprometerme con lo que diga sino que quiero ser respetuosa también con la gente que conoce mucho más que ha estudiado más a fondo el tema Latinoamérica o de otros países que yo lo que puedo decir es que me parece que ha sido muy importante digamos sobre todo para romper una tradición política antiquísima la irrupción de gobiernos digamos de otra tendencia política es que veníamos de unos 70 y 80 que eran muy malos por supuesto y donde la intervención de los Estados Unidos claro y aparte donde la intervención de los Estados Unidos era muchísimo más vulgar mucho más protesta me parece que eso digamos en términos políticos ha sido un avance pero me parece una pérdida de la oportunidad en el sentido de que muchos de esos gobiernos que empezaron siendo progresistas y que creo que es lo que a mucha gente le preocupa que suceda con Petro hay que decir han derivado también en regímenes totalitarios como el de Venezuela con Chávez o y Maduro o Nicaragua te lo iba a sacar te lo iba a sacar a la mitad de conversación pero bueno sí creo que es una esa deriva autoritaria y además paradójica por ejemplo si tienes en cuenta que Ortega Ortega mismo en los 80 estaba contra un Estado opresor todo lo que significaba pues el régimen que había en Nicaragua en ese momento pasar de pasar de oprimido o de representar los intereses de los oprimidos a ser tú también un dictador esa es una gran paradoja que ha pasado en varios en otros países en Latinoamérica lo que estaba diciendo por ejemplo de Venezuela me parece que en casos como el de Argentina pues bueno ha sido a un coste social por supuesto no a un coste armado o violento como el que hemos visto en otros países pero a un coste social muy alto sin conocer a fondo el tema de Argentina y el tema de Chile bueno todavía creo que estamos observando a Chile a ver qué qué pasa porque Boric ha tenido Boric ha tenido ha sido objeto de muchas críticas por muchas cosas que no terminan de cuajar en su gobierno pero por ejemplo me ha parecido que ha sido que ha tenido una actitud muy valiente con todo diciendo de izquierdas desmarcándose por ejemplo del régimen de Ortega eso me pareció súper valioso cosa que por ejemplo Petro no hizo o fue muy ambiguo al respecto entonces lo de Boric me parece una actitud valiente pero también hay que ver que por ejemplo Colombia tenía o tiene intereses de llevar las cosas suavemente con Nicaragua por el diferendo limítrofe con San Andrés y Providencia ese territorio de ultramar que pues Colombia reclama como suyo Nicaragua también entonces ahí eso no lo sabía yo no soy experta en el tema pero hay un tema de aguas territoriales que Nicaragua reclama como suyas estuvo la corte internacional también digamos ahí metida en la negociación Colombia reclama entonces mucha gente dice que la posición ambigua de Colombia ante Nicaragua no es en realidad por simpatía política con Ortega sino para no afectar la negociación por ese diferendo limítrofe con San Andrés y Providencia un tema de Estado sí pero digamos que para retomar la pregunta original y no olvidarme con una respuesta muy amplia diría que lo que está pasando en Colombia también hace parte de la tendencia digamos de gobiernos de izquierda era el último reducto si quieres donde la derecha todavía era tan poderosa y Colombia llega pues con el presidente Petro pero todavía falta ver cómo será esa integración es muy prematuro para saber cómo será esa relación con los otros presidentes de momento se lleva bien pero está Brasil también con Lula que ha vuelto Lula pero con Lula es mucho más cercana la relación hubo aquí un intento de asalto en Brasilia igual no va a haber enfrentamientos armados pero sí que va a haber este tipo de enfrentamientos callejeros pero digamos pero digamos que Lula ha sido bueno Lula ya fue presidente digamos que Lula ha sido dentro de todas estas tendencias Lula ha sido digamos que el menos que el que menos ha decepcionado ha sido muy moderado Lula claro sí o sea es una izquierda mucho más moderada muy preocupada pero obviamente con sus dificultades también para implementar bueno es un país Brasil es un país con grandes diferencias sociales y pues bueno una cosa buena que se puede decir de él es que ha hecho subir el nivel de vida de muchos brasileños o sea cuando estuvo y ahora pues en pensar tuvieron un presidente que era Bolsonaro que era totalmente distinto a Lula totalmente distinto y bueno tenemos el caso también de México ¿no? que está ahí sí bueno pero México ha sido digamos que México ha sido México es un país que tiene grandes problemas también enormes de narcotráfico claro y aparte aquí se habla un poco de manera muy atrevida y a los mexicanos les molesta mucho que se habla de la colombianización de México ¿no? la situación de México hace unos años para acá es en realidad muy parecida casi calcada a la que tenía Colombia en los 90 entonces eso es lo que se habla de la colombianización y fíjate también que con un alto coste para las vidas de los periodistas Colombia fue en los 90 y en los 2000 el país más peligroso del mundo para ser periodista eso no es poca cosa entre tantos países del mundo y parece que por desgracia México nos ha desbancado o sea ya nos estamos disputando el primer lugar ¿no? entonces y los los periodistas mexicanos están pasando por la misma situación por la que pasaron muchos periodistas colombianos en los 80 90 y 2000 entonces es lamentable además porque creo que el tema de México es uno de los temas que a los colombianos más nos duelen no solamente por vernos reflejados un poco sino porque los vínculos de hermandad entre Colombia y México cuando me refiero a hermandad no me refiero a los gobiernos o a los estados sino de la cercanía de la idiosincrasia y de la identificación mutua del cariño si se quiere entre los colombianos y los mexicanos ha sido histórico siempre Nubia llegamos al final y si tú quieres dejar un mensaje final de alguna cosa que no hayamos hablado que te gustaría resaltar o hacer alguna conclusión yo ya te digo que todo lo que me has contado es súper interesante que estoy aprendiendo contigo bueno aspectos de Colombia que no conocía o que conocía mal bueno me alegra mucho que es interesante seguir conociendo y yo creo que bueno para los que nos oigan ya tendrán algo ¿no? tendrán algo con lo que empezar e investigar pensar ¿no? y tener una visión amplia ¿no? a veces uno solo conoce lo que pasa en su país ¿no? y es importante tener una visión ¿no? del resto del mundo ¿no? porque a fin de cuentas vivimos en unos tiempos ¿no? que lo que pasa en España o lo que pasa en Colombia lo que pasa en España afectará de alguna forma lo que pasa en Colombia lo que pasa en Colombia afectará lo que pasa en España ¿no? porque está todo globalizado ¿no? y la prueba de ello es que estamos aquí haciendo esta entrevista por internet algo que hace unos años atrás era impensable tú dirás pues Francesc mira un poco para cerrar y para cerrar continuando con este último tema que que tú planteabas y no dejarlo así me gustaría simplemente decir que Colombia tiene en este momento el único conflicto armado que subsiste en Occidente y las consecuencias de un conflicto tan largo tan degradado no son no son no deberían interesar solamente a Colombia obviamente le afectan primordialmente a Colombia y son de todo su interés pero deberían ser del interés de todo el mundo porque por la paz de Colombia pasa la paz de la región de Latinoamérica la estabilidad de la región no es obviamente el único factor de inestabilidad pero la estabilidad del continente pasa por lograr que el conflicto armado en Colombia decrezca o se acabe o se mantenga totalmente controlado y por supuesto sería un aporte también para la paz de todo el mundo a veces uno habla de la paz y la gente se imagina unicornios arcoiris pero no son acuerdos pero no la paz son cosas concretas entonces en la medida en la que Colombia pueda lograr la paz Latinoamérica y Occidente y el resto del mundo podrán también ser lugares mucho más dignos de ser vividos e incluso Colombia podrá hablar con muchísimo más autoridad moral sobre y contribuir muchísimo más a llevar la paz a otros países una paz con memoria y sabiendo lo que ha pasado por supuesto con memoria con verdad con justicia con reparación a las víctimas y sobre todo con garantías de que esto no vuelva a repetirse exacto dando importancia a lo que está pasando en este momento pero también a lo que ha pasado un poco lo que siempre digo yo en la historia totalmente en el periodismo a veces falta esto un poco de contextualización histórica para explicar el momento presente en fin Nubia ¿has estado a gusto en esta entrevista? Mucho siento que he hablado un montón pero sí No, no pero yo te dejo hablar No, pero he estado muy a gusto y espero que espero que las personas que nos escuchen tengan un poco más claro a partir de ahora pues obviamente hay muchas cosas de la complejidad a la que elude al principio pues que se nos escapan pero que pero creo que espero que que hayamos contribuido a que la gente entienda mucho mejor que lo que se está viviendo en este momento en Colombia tiene unas raíces y sobre todo es importante para construir un futuro diferente Creo que es un mensaje muy positivo y si te parece lo dejamos aquí encantado de que me hayas dado esta conversación que como has visto va tiene vida propia ya habíamos planteado unos puntos pero al final ha quedado todo muy claro creo yo eso es lo importante y sin simplificar las cosas o sea explicando en profundidad Bueno pues me alegra mucho y te agradezco sobre todo el esfuerzo porque sé que te has documentado muy funcionalmente Es lo que me toca es lo que me toca pero precisamente porque hablábamos de que es tan complejo pues me parece que ha sido un ejercicio muy interesante y te lo agradezco y les agradezco a las personas que nos estén escuchando y ojalá que sirva para que se interesen por conocer un poco más y que sirva también para que nos ayuden a hacer presión a ver si salimos de este maldito conflicto que nos hace sufrir todos los días Ahí queda y espero que que tomen tus palabras que las tomen en práctica y bueno y contigo pues puede ser que se buscan alguna otra conversación más adelante de algún otro tema porque tenemos cosas en común Con mucho gusto Francesc Con mucho gusto Pues como siempre digo a todos amenazamos con volver